Viernes, fin de semana, 11, 11 de junio, amanecimos con una noticia, híjole, desagradable, desde el día de ayer, de hecho, pues estamos con un gran dolor, de verdad, con un gran dolor por la pérdida de una gran periodista, de un gran ser humano, de verdad, en todos los sentidos. Ha muerto una compañera periodista, una guerrera, como la hemos reconocido nosotros, una gran, gran guerrera. Una mujer que nunca, nunca se doblegó, una mujer que a pesar de su enfermedad, que la tenía postrada en una cama, ella no se dejaba vencer y todavía, en esos momentos de enfermedad, que la tenía encamada, no dejaba de trabajar. Su sentido de responsabilidad y compromiso para con usted, querido Vitorio, siempre estuvo en su mente, siempre estuvo en su cabeza. Ella, por más, por más que le decíamos, por más que le insistíamos, que descansara por su enfermedad, que no hiciera esfuerzos, porque, créanme, que el pensar para escribir, también desgasta. También se hace un esfuerzo, pero ella nunca quiso dejar de hacerlo, siempre quiso, siempre estuvo al pendiente, siempre estuvo cumpliendo con un compromiso, esforzándose en todos los sentidos, aunque fue en contra de, valga, de lo que nosotros le pedíamos, en contra de lo que le, pues sí, le suplicábamos que no, que no lo hiciera. Ella, siempre, lo vuelvo a repetir, hasta que la enfermedad se lo permitió, estuvo al pendiente, para cumplir con ese compromiso con usted, querido Auditorio. Nuestra gran compañera, Patricia Torres, Aida Patricia Torres Puente, mejor conocida como Patty Torres, se lo digo de verdad, con una gran trayectoria, como comunicadora, con una gran trayectoria como periodista, una mujer que pasó por los diferentes medios de comunicación y que no hay un medio de comunicación que tenga antecedentes negativos de Patty, una periodista que sus últimos años, sus últimos años, laboró con nosotros, sus últimos años, se quedó aquí, en este medio de comunicación, un medio de comunicación que de verdad, al cual, el cual le reconocemos en todos los sentidos, su trayectoria, su gran calidad humana, porque era una gran mujer, de verdad, un gran ser humano, porque fue incluso una maestra para muchos, para muchos de nosotros, una maestra en todos los sentidos, a ella le podíamos pedir un consejo, le podíamos pedir asesoría, le podíamos pedir alguna opinión o alguna corrección o cualquier cosa y nunca, nunca, nunca decía que no, nunca decía no puedo, ella siempre cumplía, claro, tenía su carácter, era una mujer, de verdad, hecha y derecha, una mujer, contemple, una mujer que de verdad, quienes la conocieron, desde gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, diputados locales, federales, e incluso senadores, saben de quien estoy hablando, y saben que no estoy mintiendo, Pati, Pati Torres, fue una mujer de trabajo, una mujer entregada, una periodista, de verdad, en todos los sentidos, cabal, responsable, con una gran calidad humana y con, de verdad, una gran calidad en todos los sentidos, profesional y ética, de verdad, una mujer que nunca, yo nunca le conocí, y se lo digo así con todo el respeto, en todos los sentidos, que nunca le conocí, que hiciera algo turbio, se lo digo así, de verdad, porque muchos de los periodistas sabrán de a qué me refiero, cuando andan buscando el llamado o denominado chayote, que tratan luego de hacer, para ver, por un político, o por X personaje, cuando quieren que se hable bien y que van y dan la mochada, que dan el apoyo, Pati nunca, nunca fue de esas mujeres, yo, en lo personal, y se los digo de verdad, nunca le conocí nada, ella siempre, siempre nos comentaba, cuando algo así sucedía, cuando algo pasaba en ese sentido y molesta, nos comentaba lo que estaba pasando, quién o qué político o quién, qué funcionario pedía o quería un favor, Pati, de verdad, fue inquebrantable, Pati Torres, tuvo amistades con muchas, muchas periodistas en todos los sentidos, Anoche coincidí por allí en el velatorio con algunas, algunas mujeres, también guerreras, y mi reconocimiento también para estas mujeres, una de ellas, Yasmín Ferreira, otra, otra de ellas, Amanda Bautista, excelentes también comunicadoras, y platicando con ellas coincidimos en muchas cosas de nuestra querida Pati Torres, Pati Torres, incluso a Yasmín, a ambas, a ambas les mando un saludo muy, muy especial, un abrazo fraternal en todos los sentidos, pero anoche, anoche allí en, en la sala velatoria, platicando con, con Yasmín Ferreira, nos comentaba, que si creíamos nosotros luego en los presentimientos, que si creíamos en esas cuestiones, porque ella, sin que todavía supiera la hora de muerte de nuestra querida Pati Guerrero, Pati Torres, perdón, nuestra guerrera, ella nos decía que tuvo un presentimiento en ese sentido, a la misma hora que ella murió, después, porque preguntó incluso, ¿a qué horas? ¿a qué horas aproximadamente murió? porque yo tuve este presentimiento a esta hora, aproximadamente a la una de la tarde, antes, un minuto antes de la una de la tarde, y Pati Torres efectivamente murió a la una de la tarde, tenían excelente comunicación, excelente amistad entre Yasmín, Yasmín Ferreira, Amanda Bautista, y con el resto de periodistas, con el resto de comunicadores, porque de verdad, ella se supo ganar la confianza de cada uno, se supo ganar la amistad de muchos de los periodistas, y por supuesto el respeto, y eso, nadie me va a dejar mentir, nadie me dejará mentir de los comunicadores, de los políticos, o de cualquier funcionario, en este sentido, de nuestra querida, lo que estoy diciendo de nuestra querida Pati Torres, una guerrera, y lo digo de verdad, anoche, hice una transmisión desde el lugar, una transmisión telefónica, desde el lugar de la sala velatoria, donde, pues, se encuentra todavía por allí, el cuerpo de nuestra querida compañera Pati Torres, desde ese lugar, al hacer el enlace con nuestra querida compañera Berenice Suárez, en su noticiero, de 8 a 9 de la noche, hicimos el compromiso, hice un compromiso, que se lo cuento, y se lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a ratificar, en este espacio informativo, uno de los estudios, de esta agencia de noticias, llevará el nombre de Pati Torres, como el otro, otro estudio, también, llevará el nombre, de otro gran guerrero, de otro gran compañero, que también ya se nos adelantó, sí, me refiero a Quique, a Quique Zelaya, Enrique Zelaya, mejor conocido como Quique, son dos, dos compañeros que se nos han adelantado, mismos que les reconocemos su trabajo, en todos los sentidos, este último, Enrique Zelaya, Quique Zelaya, es el responsable de la imagen, de la imagen de esta agencia de noticias, es el responsable de esto, de que usted conoce con el logotipo y demás, de la agencia de noticias 90 grados, Quique Zelaya, un estudio, lleva el nombre, de Quique Zelaya, y este otro estudio, otro estudio que ahora, después de que Pati se nos adelanta, llevará también, el nombre de Pati Torres, en honor a ambos, en honor a estos dos guerreros, Pati simplemente, y Quique se nos han adelantado, pero, quedan en nuestros corazones, y quedan, de verdad, para siempre, aquí, en esta agencia de noticias, 90 grados, nuestra solidaridad, para su familia, para su hija, para, sus hermanas, para todos, todos sus amigos, todas aquellas personas, todos sus seres queridos, todos los amigos, que de verdad, la quisimos, la queremos, a Pati Torres, un saludo, a todo, a todos aquellos, que le, le estimamos, claro, hay, hoy habrá, quienes no, no coincidieron, porque también, tampoco somos moneditas de oro, y claro, que habrá, personas, que, los que no, no les caemos, por X o Y, o que no coinciden, con nuestra línea editorial, pero eso, es respetable, en todos los sentidos, y mis respetos, por supuesto, para todos, para todos aquellos, que de igual manera, no coinciden, con nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de trabajar, con nuestra línea editorial, nuestro reconocimiento, de nueva cuenta, para Pati Torres, y este espacio, este espacio, se lo, hacemos, en honor, a ella, de verdad, yo le doy un aplauso, un aplauso, hasta donde quiera, que se encuentre Pati, siempre, siempre, de verdad, estará en nuestros corazones, y bueno, Gracias.